Sí, buenas tardes. Yo los saludo desde la capilla del Colegio Técnico, la presentación en donde permanece expuesto el féretro de Neira Yasmín Portilla Acuña. Muchas han sido las expresiones de solidaridad que ha recibido la familia Portilla Acuña en este difícil momento. En el altar de la capilla, rodeada de flores, se le rinde homenaje a Neira Yasmín y se recuerda a su hermana Ángela Viviana, las dos víctimas de una penosa enfermedad. Las compañeras de la promoción 2006 preparan el acompañamiento para el último adiós. Para poder lograr conseguir las bandas con las que nos graduamos hace seis años, para identificarnos y acompañar el féretro de Neira hasta la última instancia. Aferrado a un osito de peluche como único recuerdo de su amor está su novio, Jorge Eduardo Antolínez, quien nos contó que hace unos días se despidió de Neira, pero que nunca se imaginó que fuera para siempre. No se puede decir, era maravillosa, no porque era algo mucho más que eso. Y así la recuerdo, ahora es un ángel que está detrás de mí, que siempre va conmigo. También les cuento que la indignación de toda una comunidad, la comunidad pamplonesa, se hará sentir esta tarde en una marcha que se está convocando, denominada la Marcha del Silencio, en donde las personas deberán asistir vestidos de blanco con una rosa blanca para protestar por el mal servicio de la EPS Salud Copt. En cuanto a las honras fúnebres, sabemos que se van a cumplir esta tarde con una eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, de donde partirá también la marcha. Esta es por ahora la información que tenemos desde la ciudad de Pamplona. Continúen ustedes con más información en los estudios de Florida Blanca. Buenas tardes.